Si nacer de pie es tener buena suerte, las personas en nuestra lista nacieron además con un chaleco salvavidas. Es hora de repasar la lista de los casos de supervivencia más increíbles, personas que estuvieron tan cerca de la muerte que casi pudieron tocarla. Vesna Bulovic, la azafata que sobrevivió a un ataque terrorista a 10.000 metros de altura. El 26 de enero de 1972, el avión DC-9 partió de Copenhague hacia Belgrado con 28 pasajeros a bordo, además de la tripulación. A 10.000 metros de altura, una bomba instalada por un grupo separatista croata explotó en la zona de carga. El avión se desintegró y cayó en las montañas. La azafata Vesna Bulovic sobrevivió a la caída sentada en la parte trasera del avión, desafiando a la muerte. Al final terminó con una fractura de cráneo, dos piernas rotas, dos vértebras quebradas y una completamente destruida y paralítica de la cintura para abajo. Roy Sullivan, el guardabosques que fue golpeado por un rayo siete veces. Roy Sullivan era un guardabosques en Virginia y sentía una inmensa atracción por los rayos. Y los rayos por él. En sus 30 años de carrera como guardabosques, fue alcanzado por un rayo en siete ocasiones. Sullivan evitó la muerte, pero su salud se vio afectada. Ser golpeado por séptima vez le ayudó a entrar en el libro Guinness de los récords. La esposa de Sullivan también fue alcanzada por un rayo durante una repentina tormenta que sorprendió a la pareja mientras colgaban ropa en su casa. El 28 de septiembre de 1983, Roy Sullivan murió a la edad de 71 años. No alcanzado por un rayo, sino al dispararse a sí mismo accidentalmente. Truman Duncan, el hombre que fue cortado en dos por un tren. Truman Duncan, cumpliendo con su trabajo como asistente ferroviario, quedó atrapado bajo las ruedas de un tren en movimiento. La locomotora partió a Duncan en dos. A pesar de perder mucha sangre, dos piernas y un riñón, Duncan pidió una ambulancia desde su teléfono móvil. Sobrevivió a una espera de 45 minutos y fue llevado al hospital, donde resistió 23 operaciones. Mientras esperaba, Duncan llamó a su familia para informarles, al parecer que se encontraba bien. Aaron Ralston, el viajero que se amputó el brazo derecho para sobrevivir. En mayo de 2003, cuando Aaron Ralston practicaba deportes extremos en el cañón Blujón en Utah, una roca cayó sobre él, aplastándole el brazo derecho y paralizándolo. Después de cinco días tratando de levantar o romper la roca, la desesperación lo llevó a tomar medidas extremas. Por ejemplo, Ralston talló en una roca su nombre, su cumpleaños y la fecha de su muerte. Además, la falta de agua lo llevó a consumir su propia orina. También grabó un vídeo de despedida para su familia. Finalmente, ya deshidratado y delirando, Ralston decidió poner fin a su sufrimiento. Después de romper los huesos de su brazo, cortó el tejido blando alrededor de la fractura con la ayuda de una cuchilla desafilada, rasgando los tendones con unos alicates, para así poder liberarse. Mauro Prosperi, el atleta que sobrevivió nueve días en el Sáhara. Prosperi, un corredor de larga distancia, participaba en la Maratón de Les Sables en Marruecos. Poco después de empezar la carrera, el atleta se perdió a causa de una tormenta de arena. Pasadas 36 horas, se había quedado sin agua y sin comida. Después de encontrar refugio en un santuario abandonado, Prosperi sobrevivió bebiendo su propia orina, comiendo murciélagos y algunas serpientes. Para evitar una muerte lenta, Prosperi intentó suicidarse, cortándose las venas con una navaja. Su plan falló, ya que la deshidratación causó que su sangre se espesara y la herida sanó antes de que él muriera. Después de nueve días en el desierto, una familia de nómadas lo encontró y lo llevó a un campo militar y de allí a un hospital. Prosperi había recorrido en total 300 kilómetros y perdido 18 kilos.